Con esa incertidumbre y un riesgo de esa magnitud no se puede trabajar tranquilo y menos pretender estar de manera permanente en un mercado internacional de la carne. Así lo estimó Jorge Quintero Pimentel, gerente del frigorífico Río Frío, el más moderno de Colombia y escogido por el gobierno y su programa PINES para exportar carne a EU, tras conocer el anuncio de conservación del estatus de país libre de aftoxa con vacunación por parte de la OIE, a pesar de que se comprobó que a la zona de contención de Arauca ingresaron 15 animales positivos a la enfermedad tras los respectivos análisis de laboratorio. Lea también, confirmados 8 casos de estomatitis vesicular y no de aftosa en Santander Quintero Pimentel expresó que el gobierno debe entender que hay unas cuantiosas inversiones que podrían quedar en el limbo, como el caso de Río Frío, que el solo montaje de la planta demandó recursos por 40.000 de dólares millones y recientemente, en su ampliación se invirtieron 10.000 de dólares millones. Día a día hacemos esfuerzos para avanzar en aperturas de mercados como el de Israel y Chile. La pérdida de estatus sanitario por aftosa, enfermedad, que cierra los mercados de un solo portazo, nos dejaría otra vez en cero. En el mismo punto de partida de hace cinco años, es una incertidumbre con ese riesgo latente y permanente, sentenció. Frente a los controles, el directivo de Río Frío expresó que las autoridades, no son constantes ni contundentes en el control de contrabando de bovinos procedentes de Venezuela. ¿Te puede interesar, desmienten muerte de dos niñas por consumir carne con aftosa en Santander? ¿Cuántos bovinos han ingresado? Para José Félix Lafauri Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán. Estamos frente a un problema de suma gravedad, como se ha denunciado desde hace varios años. Sin embargo, el gobierno no ha sido capaz de controlarlo. A su vez dijo que el nivel de cobertura de vacunación contra la enfermedad, campaña que realiza el Ministerio de Agricultura, ha sido muy cuestionada y sustentadas con cifras irreales. Que hayan capturado e incinerado 15 ejemplares, eso está muy bien, pero ¿cuántos han ingresado al país cuando ese flagelo es diario? Agregó. Lafauri Rivera estima que la única salida que existe es que los países ganaderos de la región, adelanten campañas. Por su cuenta, en Venezuela, país endémico en esa enfermedad, pues allí no hay ningún control ni inmunización.